¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Bueno chicos, seguimos con la guía del Astrobot y empezamos la sección de trofeos que no están relacionados con la historia. Y en este vídeo, aparte de que os enseñaré cómo conseguir la cámara de fotos, os enseñaré también cómo conseguir un par de trofeos. Uno salta de forma automática si habéis ido completando todos los mismos hasta el cosmos camuflado, incluido este y al 100%. Con esto lo que conseguiréis es tener bastantes piezas, o sea, tener las suficientes piezas de rompecabezas como para desbloquear el parque safari. Que además os hará saltar el primero de los trofeos, que se llama Atracción Animal. Bueno, a mí no me lo veréis saltar porque ya me saltó. El parque safari es este edificio de aquí, que es una especie de elefante. Y si entráis en el interior, cruzáis el pasillo y en la siguiente sala, bueno, la siguiente zona, es una zona, encontraréis la cámara de fotos. Y en este mismo punto tendréis un sitio para poder posar y haceros una foto. Bueno, una foto cualquiera. Y de esta forma os saltará también el trofeo posa. Y bueno chicos, iré subiendo más vídeos de esta sección para ir limpiando trofeos que no estén relacionados con la historia. Y bueno, de momento lo dejaremos aquí, espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de utilidad. Si es así, le dejáis un like, si tenéis alguna duda, comentarios, sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compártid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.